Sí, ya se encuentran abiertas las inscripciones para participar en esta feria del próximo domingo 10 de abril, que va a tener un cambio de horario. Empezamos con el horario más invernal. Esta va a comenzar a las 11 de la mañana y se va a extender hasta las 19 horas. Es importante que lo sepan para que aquellos que quieran participar tengan en cuenta ese horario para poder desarrollar sus actividades con total normalidad. Las inscripciones se van a realizar, como lo hacemos habitualmente, en la Casa de la Cultura, en la calle Las Heras y Mosconi, de lunes a viernes de 8 a 13 horas. En este lugar se van a inscribir emprendedores artesanos y aquellos emprendedores que comercialicen alimentos lo deben hacer en la Dirección de Comercio, que se encuentra ubicado en la Municipalidad de Tupungato. Todos los artesanos que se encuentren registrados como artesanos en nuestro departamento, o sea, los que poseen ya el carnet que los habilite para participar, pero también pueden venir y hacer el trámite todos aquellos que aún no lo han hecho y se pueden sumar, como generalmente sucede en todas las ferias. Así que, bueno, los invitamos a participar para que se den a conocer y puedan mostrar y comercializar los productos que cada uno realiza. ¿Hasta qué día tienen tiempo de realizar la inscripción? Hasta el día viernes 8 de abril a las 13 horas.